... Se abre la reunión. Con el permiso de las ciudadanas diputadas y diputados integrantes de esta diputación permanente, la presidencia da inicio con los trabajos programados para hoy jueves 14 de febrero del 2019. Para cubrir las formalidades de ley solicito a la diputada María Fernanda Belloso pase lista de asistencia y verifique el foro. Atiendo su encargo diputado presidente. Diputado Leopoldo Domínguez González. Presente. Diputada María Fernanda Belloso Calleros. Presente. Diputada Erika Leticia Jiménez Saldaco. Diputado Manuel Ramón Salcedo Ozuna. Presente. Diputada Marisol Sánchez Navarro, inasistencia justificada. Diputado Rodolfo Pedrosa Ramírez. Presente. Diputada Julieta Mejía Ibáñez. Diputada Ivonne Sabrina Díaz Tejeda. Presente. Diputada Má de la Luz Berlín Manjarres. Presente. Diputado Javier Irán Mercado Zamora. Presente. Diputado Jesús Armando Vélez Macías. Acreditado por el Grupo Parlamentario del PRI. Le informo que hay coro, presidente. Muchas gracias. Diputada, con la ausencia justificada de la diputada Marisol Sánchez Navarro, y en virtud de que se registra la asistencia de la mayoría de los legisladores integrantes de la diputación permanente, esta presidencia declara formalmente instalada la presente reunión. Solicito nuevamente a la diputada María Fernanda Belloso Cayeros dé a conocer en la diputación el contenido del orden del día y lo someta a su aprobación. Diputación permanente, junta preparatoria, jueves 14 de febrero del 2019, orden del día, registro de asistencia y declaratoria del quórum, aprobación del orden del día, dispensa de la lectura y aprobación en su caso del acto de la reunión de la diputación permanente celebrada el miércoles 23 de enero del 2019, comunicaciones recibidas, iniciativas recibidas, dictámenes a discusión, 1. Lectura, dispensa de trámites, discusión y aprobación en su caso del dictamen con proyecto de acuerdo que tiene por objeto analizar las solicitudes de prórroga para la presentación del informe de avance de gestión financiera correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2018 de diversos ayuntamientos del estado de identidad y de la oficialía mayor del Congreso del Estado suscrito por la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto. 7. Elección de la integración de la mesa directiva que presidirá los trabajos del primer mes del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año del ejercicio constitucional de la trigésima segunda legislatura, clausura. 8. Atendido a su encargo, diputado presidente, leído que fue el orden del día, lo someto a la consideración de los integrantes de la diputación permanente. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo en votación económica. 9. En contra, abstenciones, le informo que resultó aprobado por unanimidad. 10. Muchas gracias, diputada. Continuando con el tercer punto del orden del día, relativo a la dispensa y aprobación en su caso del acta de la reunión celebrada el miércoles 23 de enero del año en curso, esta presidencia somete a la consideración de la diputación permanente la dispensa de la lectura. 11. Los que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo en votación económica. 11. En contra, abstenciones, se aprueba por unanimidad, por lo que se ordena, se curse para su firma. 11. Para desahogar el cuarto punto del orden del día, solicito al diputado Manuel Ramón Salcedo Osuna de lectura a las comunicaciones recibidas y ordene su trámite correspondiente. Atiendo a su encargo, presidente. Comunicaciones recibidas, generadas por el Poder Legislativo, oficio suscrito por el maestro Ramiro Ávila Castillo, oficial mayor de este Honorable Congreso del Estado, por el cual solicita prórroga de 15 días naturales para la presentación del informe de avance de gestión financiera correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2019. Se ordena su turno a las comisiones legislativas competentes para su estudio o análisis correspondiente. Generadas por el Congreso de la Unión, oficio enviado por la diputada secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados Federal, por el cual nos exhorta para que, en el ámbito de nuestras respectivas competencias, establezcan políticas públicas que fomenten el bienestar animal y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan de acuerdo a la ley. Se ordena su turno a las comisiones legislativas competentes para su estudio y análisis correspondiente. Oficio suscrito por la Secretaría de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, por el cual comunica que se declaran concluidas las sesiones del primer receso del primer año de ejercicio de la séxima, sexagésima, cuarta legislatura. Oficio remitido por la Secretaría de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, comunicando que el pleno de dicha Cámara designó al ciudadano Alejandro Gertz Manero como fiscal general de la República. Oficio suscrito por la Secretaría de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, comunicando que se declaró instalada para su segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la séxima, sexagésima, cuarta legislatura. Oficio presentado por el secretario particular del despacho del ejecutivo, por el que se remite copia de oficio y anexos de fecha 20 de diciembre del presente año de 2018. Oficio suscrito por Laura Nayeli Pedraza Álvarez, coordinadora del proyecto de articulación ciudadana para la equidad y el desarrollo ACE, por el que comunica los objetivos y remite información del proyecto consistente en realizar un observatorio estadístico legislativo y de noticias sobre la violencia de género en seis entidades federativas. Sinaloa, Colima, Guerrero, Nayarit, San Luis Potosí y Quintana Roo, los cuales cuentan con declaratoria de alerta de violencia de género en el periodo 2014-2017. Oficio suscrito por el secretario general de gobierno, por el que remite el informe de deuda pública del cuarto trimestre del 2018. Generadas por el Tribunal de Justicia Administrativa, oficio presentado por el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, mediante el cual remite la impresión y el anexo digital del informe anual de actividades. Se ordena su archivo para consulta. Generada por los ayuntamientos, oficio presentado por el secretario municipal del Ayuntamiento de Jalisco, Nayarit, porque se remite el acta de cabildo que adicciona la fracción 1 del artículo 17 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. Oficio presentado por la presidenta municipal de Santa María del Oro, Nayarit, por el cual se remite el acta de cabildo que adicciona la fracción 1 del artículo 17 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. Oficio remitido por la presidenta municipal de Santa María del Oro, Nayarit, mediante el cual envía acta de cabildo relativa a la aprobación del decreto que reforma y adiciona el artículo 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. Oficio enviado por el presidente municipal de Tuxpan, Nayarit, mediante el cual solicita prórroga para la presentación de avance de gestión financiera correspondiente a los meses de octubre a diciembre del 2018. Oficio enviado por el presidente municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, mediante el cual solicita prórroga para la presentación de avance de gestión financiera correspondiente a los meses de octubre a diciembre del 2018. Oficio remitido por el presidente municipal de Tuxpan del Río, mediante el cual solicita prórroga para la presentación de avance de gestión financiera correspondiente a los meses de octubre a diciembre del 2018. Se ordena a su turno las comisiones legislativas competentes para su estudio o análisis correspondiente. Oficio enviado por el presidente municipal de la IESC, Nayarit, mediante el cual remite copia del primer informe de gobierno 2017-2018. Generada por los congresos de los estados. Oficio enviado por el diputado presidente del Congreso del Estado de Chihuahua, comunicando la aprobación del acuerdo que exhorta respetuosamente a los congresos de los estados integrantes de la federación, para que en el marco de sus respectivas comisiones ordinarias que tengan competencia, efectúen foros temáticos de consulta en consideración al proceso de análisis y dictamen del proyecto de decreto de la iniciativa de ley presentada por el senador Ricardo Monreal, por la que abroga la ley agraria y se expide la ley para desarrollo agrario. Se ordena su turno a las comisiones legislativas competentes para su estudio y análisis correspondiente. Oficio suscrito por el diputado presidente del Congreso del Estado de Chihuahua, comunicando la aprobación del acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y bajo las gestiones que resulten conducentes a fin de que se convoquen a las 32 entidades del país a una Convención Nacional Hacendaria, que sirva de foro de análisis, discusión y propuestas para la generación y aplicación de políticas públicas que, a su vez, incidan en el mejor trato fiscal y presupuestal para Chihuahua y desde luego para el resto de los estados. Oficio enviado por los diputados integrantes de la mesa directiva del Congreso del Estado de San Luis Potosí, comunicando la clausura del primer periodo ordinario de excesiones del primer año de ejercicio legal. Asimismo, se instaló la diputación permanente. Oficios enviados por los congresos de los estados de Guanajuato, Quintana Roo, Morelos, Tamaulipas y Hidalgo, por los que se comunica la integración e instalación de la diputación permanente. Oficio suscrito por la diputada presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado de Guerrero, comunicando la integración de la mesa directiva que coordinará los trabajos correspondientes al primer periodo de receso del primer año de ejercicio constitucional de la 62ª Legislatura. Oficio suscrito por el diputado presidente de la Comisión Permanente del Congreso del Estado de Zacatecas, comunicando la integración de la mesa directiva que coordinará los trabajos correspondientes al segundo periodo ordinario de excesiones del primer año de ejercicio constitucional. Generadas por el Poder Judicial de la Federación, escrito presentado por la Secretaría del Juzgado I de Distrito en materia de amparo civil, administrativo y de trabajo, y de juicios federales en el Estado de Nayarit, relacionado con la acción de inconstitucionalidad 11-2019. Generadas por el Gobierno Federal. Oficio enviado por el titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, por el que se remite copia del oficio número 112-02-017-2018, suscrito por el ingeniero César Rafael Ocaña Romo, director general adjunto de enlace con el Congreso de la Secretaría de Agricultura y de Resarrollo Rural, ante los cuales responde al punto de acuerdo por el que se exhorta a esta dependencia a realizar las gestiones y procedimientos conducentes para que se implemente un plan estratégico de acceso al crédito y estimulo al empleo, que incluya proporcionar herramientas e insumos, así como la condonación y otorgamiento de nuevos créditos a los productores camaronícolas, acuícolas y agropecuarios de la zona norte de Nayarit. Oficio suscrito por el director general de la Secretaría de Educación Pública, solicitando se destanque en el pleno de la conmemoración del 60 aniversario de la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos, generadas por los organismos autónomos federales. Oficio suscrito por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, comunicando la Recomendación General 35-19 sobre la protección del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas de la República Mexicana, dirigida a los titulares de los poderes ejecutivos y órganos legislativos de todas las entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos. Se ordena su turno a las comisiones legislativas competentes para su estudio o análisis correspondiente, generadas por los particulares. Oficio presentado por estudiantes, docentes, académicos e integrantes de la sociedad civil, que contiene una propuesta sobre la reforma de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit. Escrito enviado por el gerente regional pacífico, impulsora de desarrollo y el empleo en América Latina, autopistas del Pacífico, mediante el cual solicita se aclare la postura de los diputados en relación con el escrito suscrito por el ingeniero Adolfo Ríos, integrante de Misioneros del Campo Mexicano, ACE, y así evitar que se promuevan acciones ilegales en perjuicio de las empresas legalmente constituidas. Es cuanto, Presidente. Muchas gracias, Diputado Salcedo. Para dar cumplimiento con el quinto punto del orden del día, solicito a la Diputada Secretaria Julieta Mejía Ibáñez dé a conocer las iniciativas recibidas y ordena su turno correspondiente. Con gusto, Diputado Presidente. Iniciativas de leyes y decretos. Primero, iniciativa con proyecto de decreto que contiene la solicitud para otorgar, como dato, seis bienes muebles consistentes en vehículos recolectores de basura, de los cuales cinco serán en favor del Ayuntamiento de Tepic y uno para el Ayuntamiento de Tuxpan. El Estado de Nayarit, presentada por el licenciado Antonio Echeverría García, gobernador constitucional del Estado de Nayarit. Se ordena su turno a las comisiones legislativas competentes para su estudio y análisis correspondiente. Dos. Iniciativas presentadas por la diputada Rosamina Mora Romano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Iniciativa con proyecto de ley para la prevención y atención integral del cáncer de mama en el Estado de Nayarit. Iniciativa con proyecto de decreto que tiene por objeto adicionar un último párrafo a los artículos 308 y 373, ambos del Código Penal para el Estado de Nayarit. Tres. Iniciativa con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar diversas disposiciones de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Nayarit. Se ordena su turno a las comisiones legislativas competentes para su estudio y análisis correspondiente. Muchas gracias, diputada. Continuando con el punto de iniciativa recibida, se le concede el uso de la palabra a la diputada Julieta Mejía Ibáñez para que presente su proposición de acuerdo. Muchas gracias, diputado. El desarrollo de nuestras niñas y niños no debe ponerse en juego. El pasado 4 de octubre nos sumamos como Congreso para exhortar al Congreso de la Unión para darle mayor presupuesto a las estancias infantiles. Con tristeza, vemos que esto no se tomó en cuenta y por el contrario, se redujo el presupuesto en un casi 50%. El programa de estancias infantiles para madres trabajadoras atiende a unos 315 mil niñas y niños en 1.284 municipios del país. Por cada niño, el gobierno federal paga 950 pesos a las estancias y 1.800 pesos al mes en caso de niños o niñas con discapacidad. El dinero destinado a las estancias infantiles se redujo de 4 mil millones a poco más de 2 mil millones de pesos. Es importante determinar que las estancias infantiles se ofrecen en regiones del país donde no existen otras opciones para dejar a los niños, ya sea guarderías del IMSS o guarderías enteramente de la iniciativa privada. Con este servicio se beneficia a un grupo de la población vulnerable, en la mayoría de los casos en situación de pobreza, pues apoya directamente a las madres del campo y áreas rurales, así como también a padres sin pareja. La reducción de este subsidio pone en riesgo el trabajo de las madres trabajadoras, puesto que esta política presupuestal es regresiva, en el sentido de que vulnera los derechos del niño al recibir un cuidado profesional y adecuado en las estancias infantiles, un lugar formativo en lo relacionado a su carácter y aptitudes sociales, además de recibir una alimentación y cuidado. Esta medida es regresiva en lo relacionado a los derechos de las mujeres, puesto que desequilibra la equidad laboral entre hombres y mujeres, ya que la vida familiar se desestabiliza al no tener certidumbre del cuidado de los hijos, lo que coloca a las mujeres en una situación de desventaja en relación con los hombres. Esta situación va en contra de lo idóneo que resulta en la esfera de los derechos de las mujeres y su inclusión al mercado laboral. La justificación del gobierno federal para proponer la reducción de este programa social en la propuesta del presupuesto de egresos de la federación, que se habían encontrado dinámicas de corrupción y mal manejo. En este sentido, solo se han recibido informes en los cuales se determina que hubo anomalías y abusos por parte de los coordinadores y supervisores de Sede Sol en las verificaciones para abrir las estancias infantiles. Sin embargo, estos casos aislados no fueron presentados como una red de corrupción en ninguna investigación. En este sentido, se encontraron anomalías solamente en el 2% del programa del 2016, por lo que no resulta concluyente el afectar de tal forma a esta política pública, por un porcentaje tan bajo que fácilmente se puede abatir con medidas y procedimientos realizados desde la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía Anticorrupción. Ya en este mes de febrero, se ven los estragos por la falta de recursos. Las madres trabajadoras no tienen suficiente liquidez para mantener a sus niños en las estancias, puesto que los dueños han aumentado las cuotas mensuales. Esta situación sin duda vulnera por completo los derechos humanos consagrados en nuestra Carta Magna en favor de las niñas y los niños de México. Las estancias infantiles se han visto obligadas a cobrar a los padres hasta más de 2.000 pesos mensuales para mantener a sus niños o niñas en las guarderías, para asegurar la operatividad de las estancias. En algunos casos, se mantienen sin que las educadoras cobren salario y solo se les paga a las educadoras la cuota del Seguro Social. Es importante el mantenimiento de las políticas públicas progresivas en donde se atienda el interés superior de la niñez. De acuerdo con la Convención de Derechos del Niño, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas y el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se basa en el principio mencionado y que reglamenta la Ley General del Derecho de las Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Nayarit, donde con ello se debe valorar el interés superior de la niñez en toda toma de decisiones de política pública, por lo que no deben politizarse los derechos de la infancia ni subordinarse a una política presupuestal que compromete el bienestar de nuestras niñas y de nuestros niños. Por ello, este exhorto tiene por objeto que se haga una revisión integral a las reglas de operación del recurso destinado a estos efectos y se consoliden para conseguir que no exista oportunidad para crear círculos de corrupción, por lo que es necesario un diagnóstico y una evaluación de fondo del programa para maximizar los beneficios para la sociedad, donde se busque que este gasto público tenga un efecto multiplicador en la productividad del país con una perspectiva de derechos humanos y de género. Con el programa de estancias infantiles, los ciudadanos se involucran en el cuidado de los niños. El Coneval, en su análisis del programa, determinó que durante los últimos 10 años, el 94% de los beneficiarios consideraron que las estancias infantiles contribuyeron a mejorar su calidad de vida porque pudieron mantener un empleo y acceder a servicios para el cuidado y desarrollo de sus hijos. Por último, debemos considerar que solo en Nayarit hay más de 250 estancias infantiles. Muchos de sus representantes se nos han acercado para solicitar al Congreso del Estado más apoyo para solucionar estos problemas de liquidez que comprometen la operatividad de las estancias. Compañeros y compañeras diputadas, aplaudo el que se hayan suscrito a este exhorto que sin duda es por el bien de nuestras niñas, de nuestros niños y de toda la sociedad en general. Muchas gracias. Gracias, diputada. Esta presidencia, en atención a lo planteado por la diputada Julieta Mejía Ibáñez y de conformidad a lo que disponen los artículos 98, fracción primera, inciso C y 109 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, abre el registro de oradores para discutir en primer término si el presente asunto es de considerarse como de urgente y obvia resolución. En virtud de no encontrarse oradores inscritos, esta presidencia somete a la autorización de la Diputación Permanente calificar el presente asunto como de urgente y obvia resolución. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo en votación económica. ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por mayoría. En esa virtud se instruye a la diputada secretaria Julieta Mejía Ibáñez abra el registro de oradores para la discusión de la proposición de acuerdo. ¿Se abre el registro de oradores? ¿En qué sentido, diputado? Me gustaría modificar un poco la propuesta. No estoy en contra, pues, pero... Sí. Se registra el diputado. ¿Alguien más? Le informo, diputado, que se registró el diputado Manuel Salcedo. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el diputado Manuel Ramón Salcedo Osuna. Muchas gracias, presidente. Totalmente felicito a la preocupación genuina de la diputada Mejía por que tengamos un programa social que garantice un esquema que ayude a las madres trabajadoras y a la niñez de nuestro estado y a la niñez de nuestro estado. Hasta ahí estamos perfectamente de acuerdo y nos sumamos al esfuerzo. Sin embargo, en la propuesta de acuerdo o la solicitud que se nos plantea a esta comisión permanente, considera ella que debemos de solicitarle más recursos al gobierno federal, simplemente para que el gobierno siga operando un programa que, repito, tiene en el fondo un origen o tiene una justificación muy buena, como es apoyar a las madres que trabajan y a los niños que tengan un cuidado y una formación a edad temprana buena, en la que el subsidio venga del gobierno federal. Sin embargo, yo considero que más allá de solamente pedirle más recursos o pedirle que siga erogando el gobierno federal los recursos que venía haciendo hasta el periodo anterior o la administración anterior, yo no puedo sumarme así a la propuesta hasta que en realidad la propuesta vaya a que se haga realmente una revisión, que se haga una situación por parte de la Secretaría de Bienestar y la misma Secretaría de Hacienda del gobierno federal para realmente hacer desde una auditoría o una revisión real si el programa atiende principalmente a madres de escasos recursos, a madres que realmente trabajan y no pueden tener ellas un lugar donde sus niños sean atendidos mientras salen a buscar el sustento o revisar realmente cómo es que se ejecuta ese gasto, si realmente, no por el hecho de que el gobierno autorice más recursos, vaya realmente a significar o traducirse en un apoyo a las madres o a los niños. Podríamos comentar que es válido y totalmente estamos de acuerdo en la preocupación de las encargadas o concesionarias, por así decirlo, de las estancias infantiles de nuestro Estado. Sin embargo, consideramos que las mismas dependencias como la anterior Sede Sol y en algunos asuntos que hemos llegado a tener conocimiento que deberían de haberse hecho con mayor transparencia o gastos con mayor transparencia o que debieron haberse ejecutado de mejor forma los recursos, no eran realizados de esa forma y al final no iba significando que a mayor presupuesto, mayor gasto de Sede Sol significaba que funcionaran o que el dinero iba realmente a aterrizar a las estancias. Yo considero que la propuesta debería hacerse para que se haga un estudio, un análisis real y que el dinero se ejecute de otra forma o que vaya realmente a generar bienestar a estas estancias y para que no tengan la preocupación, así como vienen manifestando las que las operan, porque pareciera que cada año hay mayor recurso en bienestar, pero no significaba que mejoraran las estancias por la sencilla razón de que el recurso no llegaba a ellas. Yo creo que debería de modificarse o hacerse un análisis exhaustivo de cómo se ejecuta el programa antes de poder nomás solamente pedirle más recursos al gobierno. Esa sería mi propuesta. Estoy de acuerdo a hacer el exhorto que se haga una petición al gobierno federal de un análisis exhaustivo y que no se abandone a las estancias infantiles, pero primero que se haga un dictamen real antes de solamente que llegue o se erogue más recursos de la Secretaría de Hacienda. En ese sentido, yo voy de acuerdo a que le solicitemos al gobierno federal que revise cómo se ejecuta el recurso en este programa social. ¿Es cuánto? Bien. Agotado el registro de oradores, esta presidencia somete a la autorización de la Diputación Permanente calificar el presente asunto como de urgente y obvia resolución. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en votación económica. ¿En contra? ¿Abstenciones? Esta presidencia informa que se aprueba por mayoría. En consecuencia, se declara aprobado el acuerdo que tiene por objeto exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a través de las Secretarías de Bienestar, así como de Hacienda y Crédito Público, se garantice, en el ámbito de sus atribuciones, la operación integral del programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras durante el ejercicio fiscal 2019 y los sucesivos. Comuníquese el presente acuerdo y publiquese en la Gaceta Parlamentaria de este honorable Congreso. Continuando con el sexto punto del orden del día, solicito a la diputada secretaria, María Fernanda Belloso Calleros, proceda con la lectura del dictamen con proyecto de acuerdo que tiene por objeto analizar las solicitudes de prórroga para la presentación del informe de avance de gestión financiera correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2018 a diversos ayuntamientos de la entidad y de la Oficialía Mayor del Congreso del Estado. Atiendo su encargo. Honorable Diputación Permanente, a los miembros de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, nos fueron turnadas para su estudio las solicitudes de prórroga para la presentación del informe de avances de gestión financiera correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2018 formuladas por los ayuntamientos de Tuxpan, Ixlán del Río y Valle de Banderas, así como de la Oficialía Mayor del Congreso del Estado. Antecedentes. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 121, apartado B de la Carta Magna Local y 36, fracción quinta de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, se recibieron las solicitudes de prórroga para la presentación del informe de avance de gestión financiera correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2018, según las fechas siguientes. 22 de enero, Oficialía Mayor del Congreso del Estado, 25 de enero, Ayuntamiento de Tuxpan, 28 de enero, Ayuntamiento de Ixlán del Río, 30 de enero, Ayuntamiento de Valle de Banderas. Consideraciones. De acuerdo con el análisis de las solicitudes de prórroga, se considera que el Poder Legislativo ostenta dos atribuciones primordiales. La primera consiste en crear el marco normativo que rige la conducta social y gubernamental del Estado. La segunda, en materia de fiscalización de los recursos públicos y de la deuda pública de los entes públicos estatales y municipales por conducto de la Auditoría Superior del Estado. La Facultad Fiscalizadora del Congreso tiene por objeto vigilar el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos públicos. Asimismo, audita el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes de desarrollo estatal y municipal y en los programas gubernamentales que deriven de estos. Los informes de avance de gestión financiera deben presentarse dentro de los 30 días naturales posteriores al último día del trimestre que se informe, con el objeto de cumplir cabalmente con lo establecido por la ley de la materia. Ahora bien, la legislación contempla un supuesto de sección respecto a la fecha de presentación de los informes, pues existe la posibilidad de solicitar al Congreso del Estado una prórroga de plazo para su presentación, misma que no excederá los 15 días naturales. No obstante lo anterior, los ayuntamientos de Tuxpan, Ixtlán del Río y Valle de Banderas, así como la Oficialía Mayor del Congreso del Estado, presentaron solicitudes de manera extemporánea, de conformidad con las fechas señaladas en los párrafos precedentes. Para esta comisión dictaminadora resulta importante señalar que la presentación trimestral de los avances de gestión financiera representa la posibilidad de fiscalizar de manera casi simultánea el cumplimiento de los objetivos trazados por los diversos sujetos fiscalizables, particularmente respecto al manejo de los recursos públicos, por lo que se torna fundamentalmente el presentar la información ante la Auditoría Superior del Estado. Ahora bien, esta Comisión de Hacienda cuenta pública y presupuesto en ejercicio de sus atribuciones legislativas en respecto al Estado de Derecho y Procurador Máximo de la Aplicación de los Derechos Humanos y la exacta aplicación de la ley. Una vez analizada de manera objetiva y sustancial cada una de las justificaciones contenidas en las solicitudes en estudio, considera procedente las peticiones, aun cuando su presentación se encuentre fuera del plazo legal, pues no se pierde de vista el espíritu y finalidad que persigue el mecanismo legal de prórroga contenido en la Constitución local y en la legislación en materia de rendición de cuentas en Nayarit, pues con ello se busca otorgar una posibilidad jurídica real y no ilusora. Para acceder a un plazo extraordinario en el cumplimiento de las obligaciones en materia de rendición de cuentas, siempre que se entiendan causas excepcionales, como sucede en el caso de bajo análisis, ya que se trata de inicio del ejercicio fiscal 2019, lo que origina una sobrecarga en los trabajos administrativos derivados principalmente de los temas presupuestales, como las leyes de ingreso, presupuestos de ingreso y diversos aspectos financieros. En consecuencia, esta dictaminadora estima precedente conceder prórroga de 15 días naturales contando a partir de la fecha de vencimiento para la presentación del informe respectivo a los ayuntamientos de Tuxpan, Ixlán, Tel Río y Bahía de Banderas, así como la Oficialía Mayor del Congreso del Estado, para la presentación del informe de avance de gestión financiera correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2018, sin que con ello se violenten las disposiciones legales aplicables ni el interés general, pues lo que se busca es brindar las herramientas a la Auditoría Superior del Estado para que lleve a cabo una revisión integral de las cuentas públicas, ponderando el interés colectivo sobre la regla particular, con el objetivo de que los entes públicos multicitados puedan cumplir de manera integral con la obligación legal correspondiente. Bajo las anteriores consideraciones, las y los integrantes de esta comisión nos pronunciamos a favor de otorgar prórroga de 15 días naturales a los municipios de Tuxpan, Ixlán, Tel Río y Bahía de Banderas, así como la Oficialía Mayor del Congreso del Estado, para la presentación del avance de gestión financiera respectivo, por lo que acordamos lo siguiente. Proyecto de acuerdo. Único. Se autoriza prórroga de 15 días naturales a los ayuntamientos de Tuxpan, Ixlán, Tel Río y Bahía de Banderas, así como la Oficialía Mayor del Congreso del Estado, para la presentación del informe de avance de gestión financiera correspondiente al cuarto trimestre de ejercicio fiscal 2018. Transitorios. Primero, el presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá publicarse en la garceta parlamentaria, órgano de información del Congreso. Segundo, notifíquese el presente acuerdo a la Auditoría Superior del Estado y a los ayuntamientos de Tuxpan, Ixlán, Tel Río y Bahía de Banderas, así como la Oficialía Mayor del Congreso del Estado, para su conocimiento y efectos conducentes. Dado en el recinto oficial del Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su capital, a los 11 días del mes de febrero del 2019. Atenido su encargo, presidente. Muchas gracias, diputada. Para los efectos de la dispensa de trámites y, en su caso, la discusión del punto que nos ocupa esta presidencia con fundamento en lo dispuesto por el artículo 125 del reglamento, abre el registro de oradores para discutir la urgente y obvia resolución. En virtud de no encontrarse oradores inscritos, esta presidencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108 y 109 del reglamento, somete a votación la dispensa de trámites. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo en votación económica. En contra, esta presidencia informa que se aprueba por unanimidad. En consecuencia, se instruye a la diputada María Fernanda Belloso Calleros, abra el registro de oradores para la discusión del proyecto de acuerdo. Se abre el registro de oradores. Se informa que no hay oradores. En virtud de no encontrarse oradores inscritos, se somete a la aprobación de la diputación permanente del proyecto de acuerdo. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo en votación económica. En contra, abstenciones. Se informa que se aprueba por unanimidad y se declara aprobado el acuerdo que autoriza prórroga en la presentación del informe de avance de gestión financiera correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2018 a diversos ayuntamientos de la entidad y de la Oficialía Mayor Congreso del Estado. Comuníquese el presente acuerdo y explíquese en la Gaceta Parlamentaria de este Honorable Congreso. Continuando con el séptimo punto del orden del día relativo a la elección de los integrantes de la mesa directiva que presidirán los trabajos del segundo periodo ordinario correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la trigésima segunda legislatura, esta presidencia abre el registro de propuestas. Se le otorga el uso de la voz a la diputada Má de la Luz Berdín. Atiendo a su encargo, con fundamento en lo que dispone el artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito someter a su respetable consideración la propuesta de integración de la mesa directiva que regirá los trabajos legislativos del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la trigésima segunda legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit. En los siguientes términos, presidente, diputado Leopoldo Domínguez González, vicepresidente, diputado J. Carlos Ríos Lara, secretario, diputada Marisol Sánchez Navarro, secretaria, diputada Erika Leticia Jiménez Saldaco, suplentes, vicepresidente, diputado Manuel Ramón Salcedo Osuna, secretaria, diputada Julieta Mejía Ibáñez, secretario, diputado Ignacio Alonso Langarica Ábalos. Hago llegar a la presidencia de la mesa directiva a la presente propuesta para los efectos legales correspondientes. Por su atención y respaldo, gracias. Muchas gracias, diputada. Esta presidencia somete a votación la propuesta formulada por la diputada Má de la Luz, Verdín Manjarres, quienes estén a favor manifestarlo en votación económica. En contra, se aprueba y en consecuencia se dicta el siguiente acuerdo. Único, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, la diputación permanente en junta preparatoria celebrada jueves 14 de febrero del año 2019, elige integrantes de la mesa directiva para presidir los trabajos del segundo periodo ordinario correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la trigésima segunda legislatura en los siguientes términos. Presidente, diputado Leopoldo Domínguez González, vicepresidente, diputado J. Carlos Ríos Lara, secretaria, diputada Marisol Sánchez Navarro, secretaria, diputada Erika Leticia Jiménez Saldaco. Suplentes, vicepresidente, diputado Manuel Ramón Salcedo Zuna, secretaria, diputada Julieta Mejía Ibáñez, secretario, diputado Ignacio Alonso Langarica Ávalos. Transitorio, único, el presente acuerdo entrará en vigor a partir del lunes 18 de febrero del 2019 y deberá publicarse en la Gaceta Parlamentaria del Congreso. En virtud de no haber más asuntos que tratar, se clausura la reunión y se cita a las ciudadanas diputadas y diputados a sesión pública solemne de apertura del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional para el próximo lunes 18 de febrero del año en curso a las 11 horas. Gracias por ver el video.